Ojalá mi joven vida fuera un sueño duradero, de Edgar Allan Poe. Ojalá mi joven vida fuera un sueño duradero, y mi espíritu durmiera hasta que el rayo certero de una eternidad anunciara el nuevo día. Sí, aunque el largo sueño fuera de agonía, siempre sería mejor que estar despierto, para quien tuvo desde el nacimiento en la dulce tierra el corazón, prisionero del caos de la pasión. Mas si ese sueño persistiera eternamente, como los sueños infantiles en mi mente solían persistir si eso ocurriera, sería ridículo esperar una quimera. Porque he soñado que el sol resplandecía en el cielo estival, lleno de luz bravía y de belleza, y mi corazón he paseado por climas remotos e inventados, junto a seres imaginarios sólo previstos por mí. ¿Qué más podría haber visto? Pero una vez, una única vez, y ya no olvidaré. Aquel bárbaro momento, un poder y no sé qué. ¿Qué hechizo me ciñó? ¿O fue con el viento helado? ¿Sopló de noche y al marchar dejó grabado? ¿En mi espíritu su rastro? ¿O fue la luna, que brilló en sus sueños con especial fortuna y frialdad? ¿O las estrellas? En cualquier caso, el sueño fue como ese viento. Démosle paso. Yo he sido feliz, pues aunque el sistema fuera un sueño, fui feliz y adoro el tema. Sueños, tanto como su intenso colorido, que oponen a lo real y porque al ojo delirante, ofrecen cosas más bellas y abundantes, del paraíso y del amor, todas nuestras, que la esperanza joven en sus mejores muestras.